La literatura es un lujo prescindible, es un error total. Creo que es importante sacar del closet, sacar del armario muchos de los textos que han sido reprimidos por eso mismo y mostrarnos como lo que son, textos o novelas buenas, malas, lo que sea, pero textos no excepcionales en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.